¿Qué pasó con el algodón? De esas 40.000, 60.000 hectáreas de algodón que se sembraba en otros tiempos y que se habló de la famosa bonanza algodonera en nuestro departamento, ¿qué pasó con eso y cómo está San Pedro ahora? Bueno, Amaury, lo que pasó en San Pedro fue un problema de malas prácticas agrícolas, definitivamente. Influyeron varios factores. Primero, la topografía de San Pedro. San Pedro es una topografía que no es plana, por decirlo para que la ciudad nos entienda, no es paisaje, es lomerío. Entonces, ¿qué sucede? Que había una práctica agrícola usando implementos del arado de disco, que es bastante lecido para el suelo, que además de ocasionar el jarpan y pie de arado, pues le hacía la... volteábamos el suelo. Allá tenían por costumbre y era casi que una competencia darle tres pases de rastrillo al suelo. Incluso, me dice mi papá, que también fue algodonero y ayudó de los pequeños, ¿no? Entonces, para dejarlo prácticamente pulverizado, amarraban un tronco al final del rastrillo para que expuliera un poco más. Ese suelo quedaba prácticamente vuelto un polvillo. Y a la hora de venirse las lluvias, con el algodón, que es una plántula cuyo sistema radicular es bastante lesivo, pues hubo un arrastre del horizonte A del suelo y fue a dar, por lo general, a los pozos, a las reservas de agua. Allá es muy común ver pozos con eutrificación porque todo horizonte se fue. Entonces, el suelo quedó prácticamente en algunos lugares a la roca madre aflorando. Entenderás, tú como también profesional del campo, del agro, que un suelo sin esas características es difícil que pueda. Entonces, llegó un momento, también influyeron factores económicos que se dieron a nivel nacional. También influyó la plaga, que hubo ocasiones en las que la plaga pudo más que los insecticidas que utilizaban. Y una serie de cosas que terminaron definitivamente acabando con ese sueño de San Pedro, de ser ese emporio de riqueza a raíz de... y basado pues en el algodón. Eso también trajo violencia, ¿cierto, compadre Iba? Hubo una época de violencia en San Pedro a raíz de esto, de la bonanza, ¿no? Sí, completamente, porque digamos que es asociado, porque sucede que en San Pedro hay un dicho popular que dice, aquí cuando la bonanza, todo el mundo tenía un Toyota y una pistola, porque es que había plata. Entonces, cualquier persona que tú lo entenderás con dinero se siente con poder y quería marcar sus territorios. Y entonces no era un juego cuando te ofrecían un balazo y te lo pegaban. Entonces hubo problemas, además de luchas familiares que se presentaron a raíz de eso, del poderío que tenía una familia con otra. Pero yo lo asocio más al poder, a la riqueza que le generó el algodón, más no el cultivo como tal, porque San Pedro en términos generales tiene unas 22.000 hectáreas, eso lo constituye su área geográfica. Y como bien decías tú, se llegaron a sembrar entre 30.000 y 40.000, quiere decir que sembraron por áreas lejanas, o por lo menos que son conexas a San Pedro, que eran municipios de Buenavista, municipios de Los Palmitos, en Ovejas, por acá que limitamos con Ovejas, con Canutal, Canutalito, que son de otros municipios, pero que también por la cercana de San Pedro se sembraban. Entonces, bueno, ya el factor violencia que hubo a nivel nacional por los diferentes grupos armados, que tampoco fuimos, digamos, ajenos a eso, también afectó, pero ya fue posterior a la donanza. Tengo entendido que se cultivaban las áreas muy cercanas al pueblo, los territorios que nosotros llamamos urbanos. Tengo entendido también que se fumigaba con avionetas, me imagino que eso también trajo problemas a la comunidad en cuanto a enfermedades. Completamente. Es que mira, tú salías de San Pedro, ahí la variante que va Magangue, tú salías de San Pedro, ahí enfrente había algodón, ahí en la variante lo veías, y en San Pedro se veía los que tenían la oportunidad de montarse en una avioneta, como tú lo decías, a hacer la fumigación, porque a veces el agricultor tenía que apoyar al piloto a ubicar su lote. Era difícil porque cuando alzaban el vuelo, solo veían áreas completamente tapadas de cultivos y no sabían identificar cuál era. Era un problema, sobre todo por esto. Llevo una época que, mira, el acueducto de San Pedro empieza en la década de los 70, cuando el Infopal trajo esos acueductos a los municipios pequeños. ¿Qué sucede? Que las avionetas sobrevolaban el municipio por lo general con las boquillas abiertas, porque venían ya de hacer un... Porque ahí en San Pedro, en la vereda de los Chijetes, que estaba prácticamente a unos... De la última casa de San Pedro a los Chijetes, donde estaba la pista, hay unos 800, 900, casi un kilómetro. Entonces pasaban, entenderás, por el centro del pueblo, y la gente en esa época, el agua la captaban del zinc, de las aguas lluvias. Entonces, los restos de insecticida, de agroquímicos que utilizaron, muy probablemente se hicieron solubles y la gente pronto lo ingirió. ¿Sí me entiendes? Hubo un médico que ya él falleció y en una entrevista, en un trabajo que hacía yo para la universidad en ese momento, él se atrevía a decir que en San Pedro había afectaciones de tipo cancerígeno, era producto de ello, pero que realmente que él no tenía el soporte científico para demostrarlo, pero que afectó, afectó demasiado.